Música Me duele el corazón verte en el día Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te tratan mal Y con su sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verte Ni tus oídos de escucharme Las puertas de tu corazón Ferraste con llave Y en tu sueño te darte un beso Y acariciar en tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por adentro ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me duele que le tengas tanta fe Después que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos de escucharme Tengo que ver Las puertas de tu corazón Te raste con llave Tengo que sueñe con ver tu beso Y acariciar en tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por adentro Como ha caotido Tengo que ver que te mueres por adentro ¡Suscríbete al canal!